Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil subtitulado por Jnkoil Si, el maniobrado en el área Cerca viene por el contra de estos perros ¿A tu izquierda? 36 Ah, que bonito Compañero entró al gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse ¿Para qué? Una batida ¡Ay, pendejos! Tienes una entrega de arma dentro del camino Marqué un objetivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, buenísimo! ¡Atención! UAV seco ¡Nos pendejos me dieron! Ataque de racimo encima en el camino Muertos Sur ¡Dios! ¡No! Ya vi el otro ¡Vamos, tiro a uno! ¡Muerto! El otro más buscado neutralizado, bien hecho Gracias Déjenme lo de como ¡Escuchan! ¡Terras! ¡Terras! ¡No, güey! ¡Te lo están rotando, güey! ¡Me atacan! ¡No! ¡Estamos disparando, frikín! ¡Qué fe es eso! ¡Se cayó! ¡Ese pesejo se rompió en las piernas! ¡Estarás acabado aquí! ¡Quédalos o captura el objeto! ¡No, vamos! ¡Métete, métete! ¡Va a venir, güey! ¡Mátale, güey! ¡Nicora! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Mátale, güey! ¡La Madre, güey! ¡No lo vi, güey! ¡Cómo puede tener fantasmas, güey! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Vacame con él! ¡Se dio uno! ¡Aca! ¡Roto! me estoy cubriendo aquí sin miedo al éxito me estoy cubriendo aquí ¿dónde están? ¡Ayuda! 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 ¡A los tres acá a Draco! ¡Muy nada! ¡Aguas son los que estamos desgastando! ¡Sí! ¡Liquídalos o captura el objetivo! ¡Aquí izquierda! ¡Ah! ¡Oh bueno! ¡Mateaste el tercero! ¡Sí! ¡Ya lo estoy mal! ¡Ah! ¡Hijo de este! ¡Ah! ¡Hijo de este! ¡A su madre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde estaba yo wey? Pensé que era Draco wey como Draco le estaba conmigo wey ¿Este era bien? ¡Abatido! ¡Remátalo! Acá hay otro, acá hay otro Acá arriba de esa casa tengo uno wey Marcado punto de reunión Hostil detecuado ¡A huevo perros! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hay uno detrás! ¡Marciados aplastados! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Tres! ¡Ataque de ramas! ¡Hora de ganarte tu libertad, soldado! ¡Ay! ¡Nos de su pinche madre! ¡Estableciendo destino! ¡No es para ganarte! ¡Agua Cholo! ¡Agua Cholo! ¡Agua Cholo! ¡Bueno amigos, eso es todo por hoy! Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima